Hola mis amigos de Cita Cuaterraria, bienvenidos a un nuevo video, acompáñenme en esta nueva aventura a darle Y bueno amigos, hoy me encuentro rumbo a la casa de los reptiles, ya que vamos a adquirir una tortuga, una tortuga lagarto, así es Ya se nos une un nuevo miembro de la familia de Cita Cuaterraria Y pues ahorita vamos a ir a ver cual nos convence Ya tenemos el terráqueo como tal pues adaptado Ya nos vamos a comprar la tortuga y un filtro de interno Y bueno amigos, pues antes de ahorita adquirirla, si me puse a investigar bastante de sus cuidados, sus parámetros, de todo, su alimentación Y pues ya me, ya estoy bastante informado, esto si, siempre hay que estar informado, estar buscando, siempre estar aprendiendo para dar el mejor cuidado a los ejemplares que adquirimos Y bueno amigos, pues ya me encuentro aquí en la casa de los reptiles, ahorita ya, aquí están las tortugas lagarto, ahorita vamos a adquirir una Hay bastantes aquí, pueden ver, aquí hay bastantes y tengo que escoger una, aquí compré también mi tortuga azulcata y encima vendré un ratote para escogerla, pero pues no hace tanto rollo Así que ahorita vamos a adquirir esa, también vamos a comprar un filtro Y pues aquí tenemos también un cuadrito con lopardo Tenemos bastante para los que quieran venir aquí, la verdad tiene muchísimos reptiles La verdad aquí he comprado la mayoría de las reptiles que tengo, o una parte, así que ahorita los veo con más de este video Y bueno amigos, pues ya no decidimos a cuál comprar, aquí la traemos, ahorita se las voy a mostrar ya en la casa Y pues ya les pregunté cuáles cuidados tienen ellos con estas tortugas, así que pues me dijeron que les daban grillos de alimento Tenían temperaturas de 28 a 29 grados, lo que yo había visto, así es como la tengo yo Y también, pues ya nos proporcionaron todos los conocimientos y todos los cuidados que les dan Y pues lo voy a complementar con lo que yo investigué, con lo que yo también sé Y pues ahorita los veo, ya se los voy a mostrar ahí en la casa, así que vamos a darle Y bueno amigos, pues ya estamos aquí en la casa, en las instalaciones de Cicita Cuaterraria, ahora sí que sí También quiero comentarles cómo está este acuario de tortugas, vean nomás Bien cristalina con el filtro que hice de pantano La verdad es que sí funcionó bastante bien Y pues aquí tenemos ya al ejemplar a la tortuga, lagarto que adquirimos en la casa de los reptiles Y también el filtro que vamos a utilizar para su hábitat Y pues aquí tenemos a la tortuga Aquí así nos la ponen con un poco de papel, de papel de cocina y le ponen agua Aquí la vamos a abrir un poquito, aquí está Aquí está la tortuga, un poquito chiquita Recuerden que ahora sí que estos ejemplares crecen bastante, crecen en un tamaño bastante grande Y pues este hábitat que les construí va a ser temporal obviamente en lo que crece un poco Y luego ya pues tenía pensado en hacer uno como este Bueno no hacerlo, sino comprar uno como este de tortugas y después ya otro Pero pues aquí ya instalamos, ahora sí que ya instalamos este, ya lo instalé Aquí está su hábitat, aquí como pueden ver Aquí está, ahí está el filtro, su calentador, su calcio, su arenita y el agua Y pues vamos a soltar ahora sí que a la tortuga, lagarto para evitar el menor estrés en el ejemplar Y que se aclimate a su nuevo hábitat Así que aquí la vamos a agarrar, aquí está Con mucho cuidado que no nos va a tirar una mordida Porque si no sería el título, compré una tortuga de lagarto y salí algo mal Y esto fue lo que pasó, ¿no? Y pues aquí tenemos ya a la tortuga de lagarto Vean ahí ya se subió A una piedra que le puse Ahí está Ahí como la pueden ver Está a una temperatura de 29 grados Entre 28 y 29 porque luego bajan a la noche y todo ese rollo Y pues así es como la vamos a tener Ahorita ya que pasó un ratito le vamos a ofrecer un poco de alimento A ver si quiere comer ahorita No creo que coma porque como acaba de cambiarse de hábitat Pues va a estar un poco estresada Así que ahí la vamos a dejar sin molestarla Ahorita les voy a dejar las tomas de la tortuga lagarto Así que ayúdenme a encontrar un nombre para esa tortuga ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.